Bueno, bueno gente, pues ya estamos aquí, ¿vale? Horizon VR Call of the Mountain, la gran apuesta de Sony para el estreno del visor. Vamos allá. ¡Guau! Dios mío. ¿Cómo se ve esto? ¡Qué locura! Bueno, es impresionante la vegetación, cómo se mueven todas las partículas. La calidad de los personajes, las animaciones, el agua. Mola porque se nota como la presión del aire porque vibra el visor también, ¿no? Es como que... Se ha notado la vibración en manos y en visor. Están súper bien hechos los robots animales. Así que el rey Sol Abad está dispuesto a indultar a un infame soldado enemigo. ¿Y qué quiere a cambio? Oye, te he hecho una pregunta. Que vuelva, ya se ha llenado de mátedos. Vale, increíble, ¿eh? Va vibrando todo. ¿Qué? Estoy flipando, no te estoy viendo. No culpes a Marat. ¡Guau! El bicho este gigante. El cuellilargo es espectacular, ¿eh? Cómo tapa el sol. Mira, ya tiembla el visor con cada pisada. Madre mía, el amor hermoso. Esto es increíble. Es increíble, o sea, es de lo más espectacular... No, es lo más espectacular que he visto en mi vida en realidad virtual. No he visto nada igual. Vale, aparecen estos bichillos. Son como velociraptores, ¿no? En definitiva. Mira, esto es un avión, ¿no? Vestigios de un avión que ha quedado aquí. Cuidado a todas las ceremonias del alba si no dejas que nos veas. ¡Dónde soy! ¡Oh, oh! ¡Uy! Vale, nos han visto. ¡Uf! ¡No puedo hacer nada! ¡Dale, dale! Bueno. Bien está lo que viene a cabo. ¡Qué pasada, eh! El trozo de este es tremendo, ¿eh? ¡El sol brilla para los dignas! ¡El sol brilla para... Se ha visto como una especie de cocodrilo. ¿Qué ha sido eso? ¡Uh! ¡Un chascazonce! ¡Uh! Es súper grande. ¡Hay más! ¡Dame mi arco! Vale, hay más de uno. ¡No lo conseguiremos! ¡Debemos hacerlo! ¡No moriré por un par de... ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Uh! ¿No nos movamos mucho? ¡Qué pasada, eh! ¡Venga, nada! ¡A los perritos! A ver... Vale. ¡Vamos para el mío! ¡Qué pasada! Vale. Vale, ¿ves? Hay varios tipos de control, ya os lo digo. Hay uno que tenemos que ir haciendo así, pero podemos jugar normal también, ¿vale? Venga, me salgo. ¡Oh! Yo voy a ser el siguiente. ¿Se lo han comido? Y voy a salir del muelle. Vale, vale. Dice, vámonos del muelle. ¡Vamos! ¡Qué increíble, eh! Dejarme que mire un momento a mi alrededor. Bueno, es sencillamente espectacular, eh. Es prodigioso. Ya os digo, no, que yo sepa, no hay ningún juego que a esto se le parezca siquiera gráficamente. ¡Uy! ¡Uy! Vale, debería bajarme de este muelle. Vámonos. Vale, cambio de ruta. Vale, Rayas. Vale, la escalada funciona bastante bien. Vale. Y veo que tiene margen para acogerte. No hace falta que llegues al sitio, te lo facilita. Debería ir a Asidero del Alba en busca de Marat. Vale. Está guapísimo, eh. La recreación de la selva y todo. ¿Ves? Y el mando vibra cuando tocas las hojas. Y fijaros, también, si podemos tocar el musgo. ¡Qué guapo, tío! A ver. Vamos para arriba. Vale. ¿Veis? Te da margen para acogerte a los sitios. Si me vuelves bien de mis mapas, estoy en Brilla Albor. Y Asidero del Alba está al otro lado. Madre mía, qué bonito, tío. Voy aquí, o salgo corriendo. No, no soy un delincuente. Iré a Asidero del Alba para ver qué quiere Marat. Oh, hay muchos aquí conmigo. No son una amenaza. Estos son como ciervos. Es espectacular, eh. Es tremendamente espectacular. Fijaros las vistas. Los que tengáis vértigo vais a flipar. Vale. Aquí nos dan el arco. Vale. Vamos a coger el arco. Por cierto, está guapísimo. Vale. Y sacar una flecha de atrás. A ver. Vale. Vale. Podemos dejarlo aquí detrás. Puedo sacarlo de nuevo. Vale. Si este valle está repleto de máquinas, no puedo defenderme. Estas dianas que se ven aquí son como coleccionables, ¿no? Que hay que eliminar. Tiene que haber truco. Vale. ¿Veis? Llevo 4 de 12. Vale. Pues muy guapo. ¿Ya veis? Los escenarios. Es que, bueno. Es espectacular, eh. Me llama mucho la atención la vegetación. Vale. Es por aquí. La vegetación, cómo se mueve. ¡Oh! Vaya vistas, men. Si tenéis vértigo, no miréis abajo. ¡Ah! Vale. Pues hemos llegado como una zona, ¿no? De... Vigilia del Alba. Como para escurar. Me he quemado. Ah, qué guapo. Bueno, aquí tiene toda la pinta que se puede entrar. Mira, ahí hay una escalera. Vale. Genial. Digo, si no es con el arco. Vamos a ver. Bueno, está guay que tenga como estos... Estas zonas, ¿no? De exploración. Que tengas que ir buscando secretos, objetos, lo que sea. Que vayamos a encontrar. Sí, sí. Por ahí se podrá bajar. Vale. Vale, aquí hay como un objeto. Vale, es como un coleccionable. Y aquí veo que hay fruta. Parece que el sol aún no me da por perdido. Yo creo que esto es la vida. Aunque no he perdido mucha. Pero comiendo creo que nos la devuelve. Vale, la vida. Y aquí no sé si hay algo más de interés. Unas maracas. Vale, vamos para abajo. Con todas estas máquinas adentrándose en el valle. Vale, pues. Estamos abajo. Vamos a abrir aquí. Muy guapo, ¿eh? La verdad es que está todo muy bien hecho. Mira, aquí hay otra baliza de estas. Otro objetivo abatido. Vale. Llevamos nueve. Debería poder escalar por el lateral de esta. Tiene un modo de ayuda que si no sabes por dónde ir te lo indica. Vale. Pues vamos por aquí. Vale. Y aquí tenemos una casa. Una llave. Ok. Vamos a abrir aquí. Vale. Y vamos a coger la llave. Vale. Pulsa para abrir el inventario. Selecciono la llave. Vale. Y abrimos. Muy bien. Bueno, está guay, ¿no? Que tenga estas mecánicas de VR de manipulación de objetos porque, claro, no es lo suyo. Parece un campamento de refugiados. Es una pandereta, ¿no? ¿De qué estarán huyendo? Pero bueno. ¡Uy! Menos mal que encontré un arco. Ahora que aquí veo ratas. No huyas. Había otra. Yo creo que aquí se viene el primer combate. El vicio. ¡Uy! Habrá que acabar con esta máquina. Vale. Cuando luches. ¡Uy! Vale. Vale. Tenemos movimiento normal y movimiento rápido. ¿Vale? ¡Toma! Le hemos quitado bastante vida. Bien hecho. Vale. Son combates que están así medio... No guiados, pero que... No te puedes mover... Te puedes mover libre, pero que... Tú decides el sitio. Uno es The Legend of Zelda. Vale. El Z atar de... ¡Uy! ¡Uy! Le he quitado un montón de vida. ¡Ha caído! ¡Caño! El sidero del alba debe de estar cerca. Puede que subiendo un poco más. Vale. Eso parece que lo podemos coger. Bueno, gente. Pues... Espectacular. ¿Qué queréis que os diga? Me parece un juego que está muy bien hecho. Gráficamente o técnicamente no he visto nada absolutamente igual. Ni siquiera el famoso Half-Life Alyx que ya es muy buen juego. No veo a esa otra, soldado. Pero la verdad es que es increíble. Vamos. Es increíble. Al menos a nivel técnico ya os digo. Está muy por encima de otras cosas que hayamos podido ver. ¿Es algo? ¿Es un blindaje desechado? Mejora de armadura obtenida. Vale. Posiblemente recoge piezas de chatarra para mejorar la armadura. Ok. Posiblemente podremos ir ampliando nuestra vida. Y aquí parece también que hay algo. Vamos a ver qué es. Esto parece que es del pico. vuelve a la mesa de creación en la aldea de Asidero del Alba para crear nuevos aparejos de escalada. Ok. Y me faltaría cogerlo de la cabeza del bicho. Una lente de vigía. Me la llevaré como trofeo. Vale. Al inventario. Bueno, pues lo he dicho. Tremendamente espectacular. Técnicamente el inicio es demoledor, apabullante y muy impresionante. ¿Vale? Habrá que seguirlo jugando a ver qué tal se desarrolla con jefes y toda la historia. Este es el primer combate contra un enemigo sencillito y común. ¿Vale? Muy guapo. Muy guapo. Hola gente. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Aún nos quedan juegos por probar. Hasta ahora.